¡Sólo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz! ¡Sólo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz! En blanco, una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, aquí llegamos, listos para una edición especial del Espacio en Blanco en esta ocasión desde las Islas Canarias, concretamente desde Telde, en Gran Canaria. Tenemos dos horas para compartir ese mundo que nos gusta. Esta noche ya veréis llenos de invitados de lujo y de un montón de misterios para tratar. Algo que comenzamos en directo cuando es la 1 y 8, aquí en las Islas Canarias, 2 y 8 en el resto de España, desde el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Para todos nosotros es un placer estar aquí. Hemos de dar las gracias a todos los que han querido venir a ver, nos decían que no teníamos oyentes en Canarias y han venido de Tenerife, de aquí de Gran Canaria, de La Gomera y de otros lugares. Así que gracias, yo os pido un aplauso a todos los que estáis aquí en este teatro. Gracias por venir a estar con nosotros. Y agradecer en primer lugar a Ulises Acosta y su equipo por organizar este segundo Congreso Nacional del Misterio, por su invitación. Traernos todos aquí a esta isla maravillosa. También a los compañeros de Radio Nacional, a Suso Caballero y Julián Tellez, que en este momento se están ocupando de nuestros unidos aquí. Y a Ángela Navarro, la responsable de Radio 1, y a nuestros dos compañeros técnicos a Madrid, Paco Bermúdez y María José Cascante. Saludos a todos los que a esta hora estáis sintonizados en Radio Nacional. A todos los que nos seguís a través del podcast, más de 100.000 descargas a la semana, cosa que nos alegra. Y no nos olvidamos a todos los que estáis ahora sintonizados en montones de lugares en el mundo, a través de la web de Radio Nacional de España. Es un placer que estéis ahí. Esta emisión de hoy se presenta muy completa. Hay muchos invitados, muchos misterios, como os decía. Tras esa introducción, os vamos dando buenos a todos. Esta semana viajamos hasta las Islas Canarias para reunirnos con un grupo nutrido de investigadores. Junto a ellos pasaremos revista a algunos de los misterios más significativos de las islas. Y ya veréis, será sorprendente. Canarias ha tenido, tradicionalmente, historias plagadas de brujas, encantamientos y seres sobrenaturales, formando parte de su acervo cultural. Gracias a esa fusión de creencias, ritos y culturas del más allá del océano, Canarias se ha convertido en uno de los epicentros del misterio en todo el mundo. Historias de extrañas visitas, avistamientos de ovnis, rituales antiguos, pirámides, lugares sagrados, coexisten en esta tierra que hoy visitamos. Y nuestro propósito esta noche es darlo a conocer. Pero habrá más, narraciones de casas encantadas, voces del más allá y poderes de nuestra mente. Un programa especial espera esta noche. Como siempre, eres nuestro invitado especial. Un espacio mágico está a punto de abrirse ante ti. Sé bienvenido. Son muchos los temas que nos esperan esta noche, pero antes, para comenzar con esta música, saludar a uno de nuestros anfitriones, Ulises Acosta, el organizador del segundo congreso nacional del misterio. Buenas noches, don Ulises. Buenas noches, Miguel. Vaya en la que te has metido y nos has metido, ¿eh? Bueno, hay que hacer algo, ¿no? ¿Te gusta la música esta? ¿Tú que siempre estás ahí metido con música, es eso? Me encanta, me encanta. Suena muy bien. Ese es el lugar donde se va a hacer el congreso, Teatro Juan Ramón Jiménez. Hay que agradecer al ayuntamiento. Por supuesto, hemos tenido una gran colaboración. Bueno, primero, buenas noches, Telde. Muchas gracias por estar aquí. A gente no solamente de Colombia y de algunos otros lugares. Buenas noches al resto de paisanos de las islas que también están por aquí, alguien de península, que seguro hay, y también de gente de Sudamérica que nos visita esta noche. Es un placer celebrar este segundo congreso aquí en Telde y lo hemos hecho gracias a la colaboración del ayuntamiento de Telde al que estamos muy agradecidos por cedernos estas instalaciones. Saben que los ayuntamientos económicamente están bastante fastidiados, pero bueno, tienen instalaciones como estas que ameritan que podamos celebrar este congreso aquí en Telde. Perfecto. Mucha gente nos dice todavía si hay posibilidad de venir mañana al congreso si no tienen reservada su entrada o su asiento. Sí, por supuesto que sí. ¿Hay tiempo para ir mañana? Sí, aún nos quedan asientos libres, o sea que mañana a partir de las ocho y media de la mañana pueden inscribirse si lo desean. ¿Dilección? Aquí mismo, en el Teatro Juan Romo y Jiménez de Telde, es muy fácil. Todo el mundo lo conoce. Vale. No te voy a dejar mucho tiempo porque tenemos al grupo. ¿Cómo le llamas tú? Es que yo aquí soy el menos importante de todos, yo no soy nadie. Estos son el Comando San Borondón. Comando San Borondón. O sea, imaginen ustedes la mezcla de tres chicharreros y un canarion, lo que podrá salir de aquí, pero sí les tengo que decir que son los tipos que más saben probablemente de misterio aquí en Canarias. Yo creo que esta noche aquí el que menos tiene que hablar soy yo, son ellos los importantes y a disfrutar de ellos. ¿Qué forma de contacto con la información del Congreso? Ahora mismo, a estas alturas ya, en el teléfono móvil, 687-798-849. Decimos a nuestros oyentes que tomen nota de ese teléfono esta noche, 687-798-849, porque igual hay alguna sorpresa. Ulises, gracias, gracias por tu forma de ser, por el trabajo que has hecho, por traernos a Canarias y por liarnos para este segundo Congreso Nacional del Misterio, que habrá muchos más. No, yo tengo que dar las gracias a todos los ponentes, principalmente, porque sin ellos no sería posible, y evidentemente a todos los asistentes, porque no podríamos hacerlo si no tuviéramos el público que lo quisiera ver. Y creo que el misterio va a rodear todo este Congreso, y esta noche también va a haber mucho aquí en Espacio en Blanco. Seguro que sí. Muchas gracias. Te vemos mañana. Radio Nacional. 1 y 14 aquí en las Islas Canarias, 2 y 14 en el resto de España. Saludar a nuestros primeros invitados, este comando San Borondón, que nos va a abrir, son los primeros que mañana abren este Congreso, acaban de llegar de diferentes partes, tienen cara de cansado, van a dormir poco esta noche, aunque son una panda. Empieza a presentarlos. Fernando Hernández González. Buenas noches. Muy buenas noches. Siempre me ha encantado eso lo que tienes. Autor de la novela, Taucho, la memoria de los antiguos, súper interesante, y miembro de un programa que se llama Crónicas de San Borondón. Gracias por estar aquí, por el esfuerzo de venir desde Tenerife, ¿verdad? Eres chicharrero. Efectivamente. Luis Javier Velasco. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Contento de estar aquí contigo otra vez. Yo también, de que estés con otros, escritor, periodista, colaborador de otro montón de revistas y de la cara oculta de la luna. ¿Eso es un programa de radio? Sí, también, que tiene aquí Juan Carlos Saavedra, y lo tenemos los lunes, y bueno, ahí echamos las tardes con lo que más nos gusta, Lo Misterio. Qué bien. José Gregorio González, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel. Escritor, autor de Canarias, Territorio del Misterio, miembro del programa Crónicas de San Borondón, y alguien que, bueno, como casi todos vosotros, que ha heredado la secuencia o la secuela de Paco Padrón, y seguís sembrando el sin misterio, divulgándolo, dándolo a conocer a toda la gente. Gracias por hacerlo, gracias por estar en el programa. Gracias, Miguel, por la invitación, y gracias a Ulises por liarnos a todos en esta aventura. Juanca Romero, escritor, periodista, autor de un libro que tengo por aquí que se llama Catástrofe 77, el viaje interrumpido que ponen los pelos de punta, director del programa Ángulo 13, colundista, el diario de avisos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. ¿A quién me han dicho que te pareces? ¿A quién? No sé, a Juanca, a Juanca Romero. ¿A mí? No, no, ¿a Ben Affleck? No, ¿a quién? Ya me lo dirán ahora. Sí, sí, sí. Estoy intentando leerle los labios. Ahora me lo dirán. Estos señores van a abrir, como digo, mañana al Congreso, son parte de los más importantes investigadores que hay aquí. Yo quiero que comenceis a contarnos historias porque tenemos una agenda muy apretada esta noche. Tras esa introducción nos vamos a hablar de uno de los pueblos más misteriosos y menos conocidos, yo creo, de esta parte del planeta. Cuando en el siglo XV los europeos conquistaron Canarias, se encontraron con unas sociedades muy distintas a las del viejo continente. Su cultura material era neolítica, su economía pastoril y su idioma el amasígue. Provenían del norte de África, donde todavía hoy habitan sus congéneres, mal conocidos con el nombre de bereberes o bárbaros. Los guanches isleños creían en la vida después de la muerte y en islas como Tenerife y Gran Canaria embalsamaban a los difuntos de mayor rango. Los cuerpos recibían el nombre de Shashos, que significa enjuto, desecado, y a pesar del expolio al que fueron sometidos, todavía pueden contemplarse en varios museos del archipiélago. Los antiguos isleños lavaban los cadáveres con hierbas y agua y los sometían después a un tratamiento químico con manteca de ganado y otras sustancias de propiedades astringentes. Luego, dejaban que el cuerpo se secase al sol durante 15 días, en los que el cadáver podía ser ahumado por las noches o recostado sobre la arena durante el día. Transcurridos los 15 días de secado, envolvían el cuerpo enjuto con pieles de cabra, cuyo número variaba en función de la posición social del difunto. Por último, la mortaja se cosía y se marcaba para poder identificar al muerto en el futuro. Estas son algunas de las costumbres funerarias de los guanches, pero hay muchos más datos sorprendentes. Ahí están esos primeros datos de los guanches. primero, me voy a decir a ti, que podéis intervenir cualquiera de los que queráis. He leído una parte de tu libro, Taucho, la memoria de los antiguos, y hablas mucho de eso, de algunos rituales que tenían los guanches. Como te digo, yo creo que un pueblo muy desconocido. ¿Todavía se sabe la historia real o todavía quedan muchas lagunas por conocer de los guanches? Quedan muchas lagunas. De todas maneras, a precisar, Miguel, que guanches, aunque sea generalizado para todas las islas, es verdad que aquí en Gran Canaria, por ejemplo, eran los cánaris, en Tenerife los guanches, igual que en La Palma los venaoritas. Tenían un nombre en cada lugar. Claro, entonces, es verdad que a finales del siglo XIX se generaliza lo de guanches, pero es verdad que también hay que precisarlo para saber en el contexto dónde nos estamos. ¿Y pertenecían a la misma etnia o eran razas de tribus diferentes? A pesar de que en diferentes oleadas habían llegado a las islas, pertenecen todos de alguna manera al mismo ámbito geográfico. ¿Llegaron de dónde? ¿De África? Sí, del norte de África. ¿Pueblos bereberes? Pueblos bereberes. ¿Sí? Sí. ¿No son descendientes de la Atlántida que dicen? No, hasta ahora que yo sepa, no. Vale. Una vez, el año pasado hablamos un poco contigo de algunas de las costumbres. Vamos, si quieres las creencias espirituales. ¿Te crían en el más allá, en la trascendencia? Sí, hay dentro de la taucho que es como se denomina, yo he focalizado sobre todo en la tradición oral en Tenerife y la taucho es un concepto que se crea después de la conquista para preservar esas, de alguna manera, esa información que se pierde. ¿Qué significaría la taucho? Taucho es lo que se difunde, la oralidad. Dentro de la taucho, en el ámbito de las creencias espirituales, estaba la creencia, sobre todo en el ámbito de los muertos, la creencia en el luyet, que es el mundo de transición, es donde al fallecer iban las almas a la espera de volver a este plano de la existencia o si no, partir directamente hacia Majec. Dentro de los procesos, como se adelantaba en la introducción de la momificación, hay ciertos elementos como por ejemplo la de un samarín, en este caso. ¿Qué es un samarín? Un samarín es lo que tendríamos en la equivalencia a un chamán. De hecho, la palabra nativa significa eso, hombre de poder. Y todo eso venía de las culturas bereberes de África. Sí. Hay incluso bastantes datos, sobre todo dentro de la oralidad, que nos hablan de que lo que hasta ahora se había creído dentro del ámbito de las creencias, ¿no? De los antiguos canarios. De alguna manera, los cronistas lo que los recogen, los recogen fragmentados y muchas veces, pues no yendo directamente a la fuente, que en este caso es la taucha en Tenerife. Ya. Creían en una trascendencia que el cuerpo moría, pero que el espíritu seguía funcionando por ahí. ¿Había cielo, infierno para ellos? No, existía, el lullete era el mundo de transición o más allá, que es la traducción de ese vocablo, era un mundo de color naranja, es como un color naranja suave. Sí. Sí, y además es el mismo color que toma los atardeceres cuando el sol cae y que aquí en Canarias se le dice el sol de los muertos, ¿no? Precisamente por esa extinción, ¿no? De alguna manera y ese color, esa tonalidad naranja que queda, ¿no? Una vez que permanecían en ese lugar, trascendían el tema de la momificación, habían ciertos elementos, en este caso el samarín, que de alguna manera guiaba o certificaba de que el maxio, el espíritu de esa persona trascendía hacia el lullete o de alguna manera no se entiende como un infierno, pero sí es el chinechi y el chinechi es de alguna manera un estado intermedio entre este plano y el lullete donde se quedaban los espíritus, las almas que habían sido malas, ¿no? Malas, entiéndase, no como el concepto cristiano de tal, sino que habían hecho en vida dentro de los códigos éticos que tenían, habían hecho algo que no estaba dentro de sus normas, ¿no? ¿La mujer tenía un papel importante o estaba subyugada como muchas otras culturas? Sí, no, no, totalmente, la chamato, en este caso, el nombre de la mujer, se entendía como la dadora de vida y por ende la que daba la capacidad de ser persona, por así decirlo, dentro de la sociedad. La madre, en este caso, transmitía la herencia espiritual y el padre y la herencia material. Si dices que venían de pueblos bereberes, ¿por qué no hay momias en el Sahara, en esos pueblos? ¿Por qué la momificación era una costumbre propia de aquí o la trajeron también de por ahí? Se trae desde el continente, es decir, la momificación, pero no una momificación entendida como la que... Exacto, como la que podremos encontrar en Egipto. Es más bien, yo diría hasta una... Es decir, es un estado anterior, ¿no?, a lo que hacían los egipcios en Balsamar. Es verdad que el cadáver, como decía en la introducción, era lavado. En este caso, podemos hablar de mirlados, porque no era una momificación en sí, sino era un desecado del cadáver. En esos días, cuando alguien fallecía, se hacía una hoguera delante de la puerta del lauchón, en este caso, del fallecido, y venían unas personas que se llamaban Iboibo, que son los apartados, es decir, de alguna manera, las personas que trataban con los cadáveres, se llevaban el cuerpo, además había toda una serie de rituales tendentes a significar el dolor, ¿no?, como es apedrearlos, gritarles para que no se llevaran el cadáver, y se los llevaban a lugares apartados que estaban acondicionados para ese menester y después de hacer esas desecaciones donde se utilizaban plantas, se utilizaban materiales, piedra volcánica, en polvo, y encima de unas brasas con piedras calladas de mar, se le daba fuego y se le iba de alguna manera secando hasta que tomaban una coloración acaramelada. Posteriormente, como decía también la introducción, dependiendo del rango del difunto, se le ponían pieles para ya posteriormente llevarlos a esas necrópolis donde descansarían. ¿Cómo eran las necrópolis? ¿Eran cuevas? Sí, eran en cuevas que tenían una orientación. Durante casi una luna permanecía este samarín de alguna manera influyendo dentro de, influyendo a través del Maxio para que tomara el camino del Lullet. Además, tenía como buen augurio que en esos días al samarín le hubiera crecido el pelo o las uñas, quería decir que había tomado el camino correcto hacia el Lullet y si eso no ocurría pues se temía que el Maxio se quedara vagando entre nosotros y causara todo tipo de males a los vivos. Y creían los fantasmas, los espíritus. Sí, además es muy común esa creencia todavía hasta hoy en día en esos Maxios, esos espíritus que se arrimaban a los vivos para vivir de su energía vital y causarle todo tipo de afecciones físicas. Durante un tiempo el pueblo Guanche se cayó en el olvido, muchas de sus tumbas fueron, a mí me han contado que había una de las cuevas donde se había encontrado una necrópolis, Guanche, se utilizaban para echar ahí escombros, se perdió un poco toda esa memoria. ¿La hemos recuperado por fin? ¿Ha vuelto al respeto por ese pueblo que quizá fueron los castellanos cuando llegaron aquí? Siempre se ha custodiado esa, inevitablemente siempre hay apariciones de estas cuevas de manera fortuita además. Si es verdad que a mediados, finales del siglo XIX hubo un expolio importante y en siglos anteriores también porque se puso de moda en las cortes europeas tomar el famoso polvo de momia que daba vigor también como coleccionista hay una historia que estuvimos investigando hace poco sobre unas momias que quedan desaparecidas que fue un regalo que se le hizo a Maximiliano I el emperador de México en fin que tuvo una serie de procesos pero muchas veces son cuevas que aparecen de manera fortuita que no o otras buscadas de profeso pero si es verdad que siempre se ha tenido respeto por el culto a los antepasados sobre todo la gente de nuestro campo y revelar donde están estos lugares pues poco que menos que es un aprobio contra nuestra cultura Sí faltan muchas quedan muchas por descubrir muchas momias muchas zumbas Sí hay bastante tenéis que haber visto a los cuatro así diciendo que sí a mí me contaron una vez estando por cierto sitio donde había una y afortunadamente está protegida 1 y 29 2 y 29 qué raro se debe cambiar la hora desde aquí 1 y 29 en las Islas Canarias 2 y 29 en el resto de España esto es el espacio en blanco estamos haciendo un programa especial desde Telde la ciudad dicen de las brujas y de los misterios tras esa introducción seguimos Nuestro próximo tiempo lo vamos a dedicar a conocer algo más de los animeros una palabra que probablemente solo recuerden los más viejos de las Islas Canarias El animero fue hace décadas una figura relevante en la cultura canaria su espiritualidad está relacionada con formas de culto y creencias religiosas de los antiguos canarios anteriores al cristianismo y se podría considerar una fusión entre las creencias nativas y las figuras cristianas existieron muchos de renombre entre ellos don Agustín Alegría el majorero él fue el último de los animeros que hasta hace medio siglo poblaban las Islas Afortunadas el animero fue una figura relevante en las sociedades campesinas hasta mediados del siglo XX ayudando a las ánimas a pasar al otro lado eran santones o chamanes a medio camino entre los médiums los curanderos y los exorcistas pues sanaban enfermedades y decían contactar con las ánimas de los difuntos el animero adquiría sus dotes naturales según el saber popular en el vientre materno donde podía preverse si se le escuchaba llorar en la barriga de su madre y poseía el conocimiento de plantas con poderes curativos tenía además otros medios que auxiliaban su oficio permitiéndole identificar el sexo del alma arrimada o las motivaciones del espíritu para molestar a familiares y amigos una nueva figura se acerca a nuestro programa el animero conozcamos algo más de su persona y oficio según estaba la introducción que os quería sentir yo nunca había oído hablar del animero como personaje ni había oído esa palabra lo hemos explicado aquí un poquito todavía sigue habiendo animero en Canarias hombre como tales no hay personas que hacen los curanderos evidentemente que trabajan con plantas trabajan después también las antiguadoras o santiguadores que abundan en las islas que trabajan con el poder de la palabra y la oración pero como el animero digamos que compende todos esos conocimientos el de las plantas el de curar con las plantas el de el poder de la oración y yo creo que la parte más importante la de poder en este caso intermediar entre los espíritus y los los que están en este otro lado entre los vivos una especie de medium como Maril Roffner o algo así además bueno ahora el compañero José Gregorio además que estuvimos inmersos en una de esas investigaciones apasionantes donde descubrimos incluso uno de podríamos llamarlo teléfono teléfono para hablar con esos espíritus sí es una historia curiosa sí hombre el animero es uno de esos personajes tremendamente respetados considerado sagrado y además en determinados momentos con la inquisición muy activa de los más perseguidos por el tipo de prácticas por lo que era capaz de generar en las sociedades la confianza que depositaban claro al fin de cuentas podías resolver con él los asuntos del más allá sin recurrir a las instituciones a la propia iglesia y nos llevamos una sorpresa que es muy interesante comentarla cuando le seguimos la pista al que consideramos que puede haber sido el último animero el que decíamos sí Agustín Alegría en la isla baja en Tenerife y bueno la sorpresa fue que sus familiares conservaban un objeto y era la primera vez que nosotros nos tropezábamos con eso y que además encontrábamos referencia a un objeto un objeto circular una especie de chapa de sombrerillo que se colocaba en la en la coronilla en los momentos en los que entraba en comunicación en esa especie de trance que le permitía hablar negociar con los espíritus librar curar a las personas que parecían estar afectadas del alma rimada ese objeto tenía estaba hecho de latón tenía unos determinados símbolos y tanto las medidas como el material como los símbolos habían sido transmitidos por los propios espíritus al animero y este animero había acudido a un latonero para que le hiciese esa pieza era una especie de bueno no se nos ocurrió un símil mejor que el de un teléfono para hablar con el más allá una pieza un auténtico talismán que la familia conservaba como un objeto del ser querido pero sin darle la relevancia o la importancia que a lo mejor nosotros con el prisma del misterio pues le dimos que sentimos una fascinación absoluta por ese objeto y sinceramente nos vimos tentados a colocarnos el teléfono a ver si sucedía algo ya no hay animeros como tal por lo menos como tal no de hecho aquí en Gran Canaria también le hemos estado siguiendo la pista a una señora que vivía en Artenara y ejercía porque si bien es verdad que en Tenerife en ciertas partes el oficio de animero en este caso que entroncaba con ese samarín que decimos antes de los antiguos digamos que de esas creencias nativas nace el animero porque el samarín también tenía esas funciones ¿no? la desarrimar esos machos esos espíritus que nos afectaban ¿no? en si bien es verdad que en Tenerife ese oficio lo ejercían los hombres aquí en Gran Canaria en mayor proporción lo ejercían mujeres y en el caso de Artenara existía una señora además que nos comentaba Víctor Pereira un investigador de aquí de Gran Canaria que es curioso porque decía que la señora no quería interceder entre los espíritus y los vivos porque justo después de que los espíritus le pedían qué era lo que quería una misa o que hicieran determinadas cosas los vivos no lo cumplían y lo tenía que hacer ella ¿ah sí? qué curioso mundo el que se ha dado siempre en estas islas vamos a poner otra mínima introducción para que entréis todos los demás pero os pregunto ¿por qué son tan misteriosas las Islas Canarias? ¿soy muy noveleros? supongo un poco de todo noveleros hoy sí, sí yo creo que hay sí, sí creo que hay un poco de todo pero también arrastramos una historia mitológica muy potente antes de figurar en el mapa y ser descritos y haber sido dibujado ya existíamos en los mitos antiguos y creo que esa herencia de la cultura clásica de determinados mitos Atlántida las espérides se incorpora cuando las islas son descubiertas a un territorio que inicialmente se describe como fascinante como muy desde el punto de vista natural como de mucha abundancia con un árbol en una isla que da agua como es el caso de Garoé con criaturas que aparecen monstruosas varadas en las playas finalmente pues probablemente eran cachalotes ballenas claro es decir a medida que se van incorporando nuestras islas a la historia del mundo de Europa se van poniendo y dándole protagonismo a aspectos que también parecen mágicos y ya cuando ya se colonizan están habitadas conocemos una cultura como la huanche con un montón de elementos que enriquecen aún más esto os pido un poquito de paciencia vamos a poner una introducción tenemos un montón de invitados está esperando Richard Brue Eric Fratini lo tenemos por ahí está Pedro Amorós hay una sorpresa de magia que va a ocurrir esta noche así que os pido brevedad tras esa introducción nos vamos a algunos misterios de Canarias me interesa mucho que me cuentes lo que está pasando o lo que está no sé pasó en esas pistas del aeropuerto de los rodeos tras esa introducción 1 y 38 2 y 38 más y las canarias ¿estáis a gusto? sí vale pues seguimos ¿quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco Canarias se ha convertido en uno de los centros del misterio de nuestro planeta en estas islas existen lugares mágicos donde los antiguos realizaban extraños ritos a los dioses de los cielos existen playas donde los ovnis aparecen ante la mirada atónita de los testigos extrañas luces y apariciones de enlutados de perros y otras entidades vagan también por estos rares y muchos más misterios desconocidos jalonan las tierras de estas islas afortunadas nuestros invitados expertos en todo ello nos descubrirán en los próximos minutos algunos de estos misterios Juanca dice que te pareces a Jean Reno ni idea quién es actor francés guapo alto ah bueno entonces debe ser mentira autor del libro catástrofe 77 el viaje interrumpido y además del barranco de Badajoz los cristianos también barranco de Badajoz entre yo y en la inmigración luego hablaremos del barranco en estas islas como decíamos se concitan un montón donde hay historias raras barranco de Badajoz lugares mágicos lugares extraños lugares de poder de los guanches quizá que nos tenga que decir alguno Fernando playas donde se ven yo he visto las mayores o las cosas más interesantes en cuanto a ovnis bueno la última fue en Perú que estuvo muy bien las he visto aquí en estas islas apariciones de perros nos van a contar ahora qué pasa en las pistas brevemente porque vamos a hacer un poco más amplio sobre ello lo fácil es relacionarlo con el accidente del año 77 de los dos chumbos quizá sería demasiado osado pero lo cierto es que en las pistas del aeropuerto de los rodeos y en toda la zona colindante surgen una serie de hechos que al final forman un crisol interesante te puedo desgranar algunos apariciones extrañas formaciones lumínicas relacionadas con el accidente premoniciones y también un poco la parte antropológica la historia la leyenda que nos cuentan nuestros viejos nuestros mayores también en torno a ese lugar cuando no estaba el aeropuerto supongo bueno sobre todo cuando la época en la que empezó a hacerse los trabajos de desmonte para crear la primera de las pistas el aeropuerto empezó a funcionar de alguna manera en el año 1929 y aterrizaban aviones y hubo gente expropiada gente que a su vez empieza a generar el concepto de la maldición en torno a esa obra y todavía hoy en día hay gente mayor que te la cuenta y te dice el por qué eso no debería de estar ahí ¿no? ¿A usted ya siguen diciendo que eso no debería de estar ahí? Sí, sí hay abuelos que abuelos me refiero a nuestros mayores que que recuerdan como en su familia se hacían se echaban maldiciones a ese lugar precisamente porque habían perdido parte de sus tierras habían tenido que venderlas mal venderlas y eso todavía se cuenta ¿no? Qué curioso otro de los lugares hablemos más extensamente ¿tú has visto alguna entidad de estas en en los rodeos? Pregunto No ahora lo fácil sería decir ya me gustaría pero no personalmente no pero sí incluso del ámbito castrense del ámbito militar que como tú bien sabes no siempre es habitual que un militar hable y además lo haga con cierta soltura ¿no? Desde el ámbito militar porque allí hay dos zonas militares que son colindantes con las pistas del aeropuerto y luego algunos vecinos que de forma muy muy concreta describen apariciones incluso grupales en lo alto de la terrera del aeropuerto para que nos entendamos la terrera es la parte superior donde está la pista de rodadura donde avanzan los aviones bueno pues en ese montículo de apariciones grupales incluso de lo que identifica algún testigo como menores pequeñas entidades que se desplazan a modo de bucle y vuelven a aparecer en el punto de partida eso ocurre generalmente bueno estamos hablando de los rodeos pero en los grandes accidentes las grandes catástrofes me viene ahora la mente alfaques por ejemplo esto es una secuencia que suele repetirse que curioso otro de los lugares emblemáticos son pirámides de las cuales hablaremos dentro de un momento con Ricardo que hizo otra de sus brutalidades investigaciones brutales investigaciones perdón que quería decir en pirámides ahora viene por aquí Ricardo que está por ahí Barranco de Badajoz que tiene el Barranco de Badajoz lo tiene todo en otros lugares donde yo más experiencias he vivido más acongoje he vivido más miedo de sentido ¿qué pasa allí? fíjate como en un espacio natural tan reducido porque estamos hablando de un espacio pequeño en comparación con otros lugares del mundo se da yo creo que casi todos los tipos casi todos los fenómenos que conocemos desde el fenómeno ovni sonidos extraños anomalías lumínicas piedras que caen piedras que caen energías que llegan a empujar en unas ocasiones por la espalda a los visitantes como ayudándolo a introducirse al barranco y en otras muchas ocasiones empujándolo hacia afuera puede parecer como muy fácil soltarlo así pero hay testimonios bastante sólidos muchos de ellos que avalan esa hipótesis seres blancos seres de otra dimensión todo ese tipo de historias forman ese barranco de Badajoz ese crisol natural mucha gente no sabe dónde está Tenerife no está en Badajoz está en Tenerife concretamente en el municipio de Huimar está en la zona sur muy cerca de la capital a veintipocos kilómetros y tiene el gran poder también de ser de ser un espacio natural yo lo digo con una carga energética importante es un lugar al que vas y a lo mejor evidentemente probablemente no te vas a topar con el misterio puro y duro como lo entendemos pero el contacto con la naturaleza y sobre todo la naturaleza contigo lo palpas en la primera visita sin duda nosotros lo dimos a conocer junto con Emiliano Betancur Paco Padrón no recomendable ir sobre todo de noche a buscar experiencias porque puede llegar a ser peligroso y complicado luego hablamos me dice Fernando algunos lugares mágicos de los guanches acordaros algún sitio que no se ha conocido en Canarias para darlo lo divulgamos hoy Luis extraños perros que aparecen ¿qué es eso? pues se conocen por el nombre de Tibicena en realidad este vocablo viene de los antiguos canarios ellos hablaban y su tradición ha llegado hasta nosotros de una especie de perros lanudos de un color negro a sabache grandes incluso con los ojos rojos son seres espectrales que digamos no atienden del todo a las leyes físicas de la naturaleza pueden subir por paredes como si fuera un insecto materializarse incluso transformarse de persona animal o viceversa ¿es una leyenda o hay algún viso de realidad? no sé si me has escuchado antes de empezar el programa contar una experiencia que yo tuve en la isla de La Palma ¿podría haber sido eso? sí, sí mira además eso fue en la caldera ¿verdad? la caldera de Taburiente hace poco llegó a mí un testimonio que no he divulgado todavía de una persona que trabaja como técnico forestal en la caldera de Taburiente entonces él me lo contó y bueno hablando con él le pregunté yo bueno ¿y de perros negros qué has visto? y se quedó asombrado esta persona ¿y cómo sabes que he visto perros negros? dijo no lo sé es que por el entorno y lo que me estás contando seguro pues sí lo he visto dos veces ¿en la caldera? en la caldera dos veces pero este caso me resulta brillante respecto a muchos otros porque ya llevaba ya años rumiando si acaso el fenómeno Tibicena o estos perros espectrales no fuera un hecho netamente humano es una mente humana que observa un fenómeno pero claro en esta ocasión iba acompañado de caballerizas llevaba unos asnos y los asnos ven mucho mejor en la oscuridad que el ser humano de hecho cuando se hacía de noche él los asnos eran los que lo conducían a la casa forestal donde estaba en una ocasión en la primera vez que lo vio digamos los dos asnos se pararon en seco y empezaron a vibrar cuando los asnos son unos animales muy prácticos que cuando ven un peligro un perro dan media vuelta y rehuyen siempre al combate si no es en última instancia cuando esta persona ve que los dos asnos se quedan clavados y temblando mirando para el frente cuando mira para adelante descubre un perro negro bueno se quedó ahí helado hasta que el perro se desmaterializó y aquello siguió en una segunda ocasión pasado el tiempo él fue el primero que vio al perro al Tibicena antes que los asnos pasó casi similar pero en esta ocasión él se había confundido de camino y si no llega a ser porque había al Tibicena posiblemente se hubiera despeñado porque iba tan cansado que iba medio dormido y los asnos como lo llevaba detrás pues no podía haber advertido eso en este caso tenemos otra connotación curiosa que el Tibicena podría hablarse y especular de que en este caso digamos fue una especie de aviso pero lo cierto es que a mí me resultó como ya he comentado muy valioso porque el asno o los asnos vieron antes que el fenómeno luego ya rompemos esa especie de membrana inquebrantable de si es un aspecto mental humano entonces el animal puede ser algo objetivo 1 y 49 2 y 49 en el resto de España 1 y 49 aquí en las Islas Canarias lo que yo vi he contado que iba a cuatro patas no reconociba cuatro patas o a dos si te daba la impresión de que iba a cuatro patas pero era tremendo que el bicharraco son grandes esos perros si ten en cuenta que no es un animal físico se puede transfigurar tengo casos de que se han multiplicado en número aunque de escasa entidad o incluso de un supuesto tibicena con forma de cerdo que es muy recurrente que crece de tamaño en realidad siempre es sospechado que detrás no hay causa sin efecto ni efecto sin causa el fenómeno tibicena quizás se pudiera alimentar como también estaba apuntando Fernando a digamos seres espirituales que se alimentan del estrés y del miedo por eso se suelen aparecer en los caminos que casualidad en los caminos es donde hay seres humanos pero claro se ponen con ese aspecto aterrador seguramente buscando digamos generar ese sufrimiento del que posiblemente se alimentara en tu experiencia particular entroncaría con esta dinámica que estoy hablando sientes una precognición que te dice sal corriendo pero realmente no llegas a ver nada pero lo percibes no es el único caso que conozco también en la zona de Gran Canaria he oído otro caso bastante similar como que algo te persigue andar con cuidado los que estés aquí por la noche a ver si sale un perro de esos luz de Mafasca teníais José Gregorio una última experiencia si hay hombre ese es el breve si puedes si uno de los grandes misterios de Canarias de los grandes símbolos de los grandes titulares es esa luz una luz popular pequeña luminaria con un comportamiento aparentemente inteligente y con cientos de testigos en Fuerteventura en Antigua en Betancuria pero prácticamente extendiéndose a la totalidad del territorio y saltando incluso a Lanzarote bueno pues lo interesante de este asunto llevamos tiempo anhelando generar una dinámica de investigación en la isla que permita generar un apagón un apagón pero voluntario para bueno sacar las cámaras y a ver si la luz sigue por ahí pero nosotros hemos perdido la capacidad o la luz ambiental digamos que difumina la luz la luminosidad de la luz de Mafasca pero bueno quizás no sea necesario hacer eso para tener una evidencia fotográfica ya que hace aproximadamente dos meses un informante de la isla nos proporcionó una fotografía para nosotros tremendamente valiosa sacada hace 30 años un tesoro de familia que se conservaba y que había sido el fruto de una observación grupal de unas 30 personas en una playa de Tuneje y bueno la fotografía es muy clara mañana la mostraremos en el congreso pero hay como te digo una observación grupal que duró varios minutos con el tiempo suficiente cuando se aproxima para ir en busca de una cámara de aquellas de no sé si las recuerdas de las de carrete sacar varias fotografías y en una de ellas aparecer de una forma muy clara muy contundente un fenómeno que es un símbolo que es una seña de identidad de la isla de Fuerteventura en particular y de Canarias en general y es misterio en estado puro o sea un misterio que se convierte en símbolo en algo muy interiorizado muy normalizado en la sociedad de la isla que curiosos vamos casi a dejar que os vayáis porque dices mañana dentro de unas cuantas horas abriendo vosotros el congreso 1 y 52 2 y 52 están así las canarias viene Ricardo Uro a contarnos una historia espacio en blanco mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco Fernando me falta que me cuentes algunos lugares guanches poderosos que hablemos mínimamente de esas pirámides de Wimar y de esa experiencia que hizo Ricardo Buenas noches don Miguel Buenas noches don Miguel ¿No ibas a gritar? No, no, no por favor que me nos asusta no, yo decía que un grito aquello del grito a ver ah bueno más o menos pero más fuerte mañana lo hacemos sí llega desde Gerona uno de los a mí no gusta llamarte parapsicólogo porque critico a los parapsicólogos vaya ¿eres parapsicólogo? no sé hoy sí o sea esto va cambiando ah vale voy a ir parapsicólogo uno de eh hipnólogo tiene en su haber un recoguines en la cantidad de gente que ha hipnotizado compañero desde hace muchos años experto en todas estas historias déjame que Abel Fernando nos cuente cuatro casas sí dos lugares tres lugares desconocidos por lo menos para los peninsulares seguramente para muchos canarios porque que poco sabe la gente de aquí de los guanches ahí en en Gran Canaria bueno y los amigos canarios que hay aquí seguro que lo saben para mí hay dos muy especiales aquí en la isla que es Ventaiga y Umiaga que creo que son dos focos energéticos y además dentro del ámbito espiritual de los antiguos importantísimo Ventaiga y Umiaga y Umiaga en Tenerife son más desconocidos porque en Gran Canaria de alguna manera la cultura material es por así decirlo más grandiosa entre comillas o más visible pero en Tenerife hay varios hay no sé recuerdo ahora el Samarín hay el Samara donde estaban las mujeres sagradas las Maguadas Arimaguadas que estaban en esos lugares y después bueno hay muchos de ellos curiosamente la gente suele pensar que el Teide como algo focalizador ¿verdad? de energía dentro de la cultura de los antiguos y sin embargo Teide es la perra ¿la perra? o la mujer del ogro la obreza ¿sí? es decir focalización del mal donde vivía o donde moraba Guayota con lo cual esa historia que se le ha dado o que se ha hablado de ser un lugar dentro de estas energías sin embargo para las antiguas no era así os tenía casi que despedir pero yo sé que Richard Brusa va tres minutos y seguimos dos minutos después de las noticias ¿os parece? Pirámides de Guimar yo contaba la historia que nuevamente el espacio en blanco el equipo del espacio en blanco tuvo la culpa entre comillas con Emiliano Betancur y otros cuantos investigadores de dar a conocer ese lugar aquí se decía de hecho cuando algunos periodistas nos han estado preguntando estos días acerca del misterio yo decía pirámides pero hay pirámides en Canarias en las Islas Canarias hay pirámides lo defendimos nosotros cuando lo vimos con Emiliano Betancur la gente de la universidad decían que eran amontonamientos de piedras son los magos los magos son los agricultores de la zona hay pirámides definitivamente ¿verdad? dos minutos y casi sí, tenemos memoria de pez evidentemente porque que te digan pirámides en Canarias después de la que armaste con espacio en blanco la que claro todo aquel movimiento año 89 90, 91 pues que no se haya enterado alguien de aquí pues resulta sorprendente pero ahora pirámides es un parque etnográfico que recibe miles de visitantes de toda Europa bueno y de todo el mundo durante todo el año con esas estructuras que siguen siendo etnográficas desde el punto de vista oficial sigue digamos que prevaleciendo la hipótesis agrícola aunque existen indicios muy sugerentes pero todavía creo que hay perjuicios a la hora de abordar investigaciones en profundidad para clarificar ese asunto porque tenemos datos por ejemplo de estructuras que sí parecen tener una antigüedad y una relación con elementos arqueológicos en la isla de la palma por ejemplo una pirámide en grafía con recubierta de grabados rupestres y eso sí está atestiguado estamos hablando años 30 40 del siglo pasado Juanca antes me permitís cambiar un poco el orden un lugar diferente que no conozcamos en Canarias en 30 segundos bueno que no conozcamos o no hayamos sido capaces de divulgarlo correctamente lo conocerás Punta del Hidalgo la orografía de Punta del Hidalgo también impide que vaya mucha gente que se indague más pero es un punto caliente sin lugar a dudas hablo de Tenerife de los lugares donde más luces o municipios pueden aparecer allí desde debajo del agua incluso luces que salen del agua y se introducen penetran en la piedra en la pared del acantilado ¿cómo se llaman aquellas dos rocas? ¿los hermanos? los hermanos el roque de los hermanos qué curioso es un lugar además muy bonito en cuanto a lo geográfico pero el misterio que tiene contenido hay que potenciarlo si queréis ver ovnis punta del Hidalgo es uno de ellos tenemos que hacer una mínima pausa llegan las noticias a las 3 las 12 en las Islas Canarias en este caso nuestros compañeros se van a quedar por aquí enseguida nos comenta Ricardo Brú lo que hizo en esas pirámides viene Erick Fratini con su último libro a contarnos otro que está peleando metiéndose con todo el mundo Pedro Amorós nos va a traer algunas historias de casas encantadas y mucho más todavía en este espacio en blanco de hoy nos vayáis tenemos mucho que contaros programa especial desde el Teatro Juan Ramón Jiménez aquí en Telde disfrutando de la compañía de los oyentes que no tenemos en Canarias están aquí y los podemos ver enseguida volvemos como nos vaya a ir Música Todo el mundo del misterio en el espacio en blanco. Fusión de creencias, ritos y culturas del más allá del océano. Canarias se ha convertido en uno de los epicentros del misterio en todo el mundo. Historias de extrañas visitas, avistamientos de ovnis, rituales antiguos, pirámides, lugares sagrados coexisten en esta tierra que hoy visitamos. Y nuestro propósito esta noche es darlo a conocer. Pero habrá más, narraciones de casas encantadas, voces del más allá y poderes de nuestra mente. Un programa especial espera esta noche. Como siempre, eres nuestro invitado especial. Un espacio mágico está a punto de abrirse ante ti. Sé bienvenido. Son muchos los temas que nos esperan esta noche, pero antes, para comenzar con esta música, saludar a uno de nuestros anfitriones, Ulises Acosta, el organizador del segundo congreso nacional del misterio. Buenas noches, don Ulises. Buenas noches, Miguel. Vaya en la que te has metido y nos has metido, ¿eh? Bueno, hay que hacer algo, ¿no? ¿Te gusta la música esta? ¿Tú que siempre estás ahí metido con música y has eso? Me encanta, me encanta. Suena muy bien. Ese es el lugar donde se va a hacer el congreso, Teatro Juan Ramón Jiménez. Hay que agradecer al ayuntamiento. Por supuesto, hemos tenido una gran colaboración. Bueno, primero, buenas noches, Telde. Muchas gracias por estar aquí. A gente, no solamente. Buenas noches. Decían también de Colombia y de algunos otros lugares. Buenas noches al resto de paisanos de las islas que también están por aquí. Alguien de península, que seguro hay. Y también de gente de Sudamérica que nos visita esta noche. Es un placer celebrar este segundo congreso aquí en Telde. Y lo hemos hecho gracias. 14 aquí en las Islas Canarias, 2 y 14 en el resto de España. Saludar a nuestros primeros invitados. Ese comando San Borondón que nos va a abrir. Son los primeros que mañana abren este congreso. Acaban de llegar de diferentes partes. Tienen cara de cansado. Van a dormir poco esta noche, aunque son una panda. Empieza a presentarlos. Fernando Hernández González. Buenas noches. Muy buenas noches. Siempre me ha encantado eso lo que tienes. Autor de la novela Taucho, la memoria de los antiguos. Súper interesante. Y miembro de un programa que se llama Crónicas de San Borondón. Gracias por estar aquí, por el esfuerzo de venirte desde Tenerife. ¿Verdad? Eres chicharrero. Sí, efectivamente. Luis Javier Velasco. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Contento de estar aquí contigo otra vez. Yo también. De que estés con otros. Escritor, periodista, colaborador de otro montón de revistas y de la cara oculta de la luna. ¿Eso es un programa de radio? Sí, también. Que tiene aquí Juan Carlos Saavedra. Y lo tenemos los lunes. Y bueno, ahí echamos las tardes con lo que más nos gusta. Lo Misterio. Qué bien. José Gregorio González, compañero. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Escritor, autor de Canarias, Territorio del Misterio. Miembro del programa Crónicas de San Borondón. Y alguien que, bueno, como casi todos vosotros, que ha heredado la secuencia o la secuela de Paco Padrón. Y seguís sembrando el sin misterio, divulgándolo, dándolo a conocer a toda la gente. Gracias por hacerlo. Gracias por estar en el programa. Gracias, Miguel, por la invitación. Y gracias a Ulises por liarnos a todos en esta aventura. Juanca Romero, escritor, periodista, autor de un libro que tengo por aquí que se llama Catástrofe 77, el viaje interrumpido que ponen los pelos de punta. Director del programa Ángulo 13, colundista del diario de avisos. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. ¿A quién me han dicho que te pareces? ¿A quién? No sé, a Juanca, a Juanca Romero, a mí. No, no, a Ben Affleck. No, ¿a quién? Ya me lo dirán ahora. Sí, sí, sí. Estoy intentando leerle los labios. Ahora ya me lo dirán. Estos señores van a abrir, como digo, mañana el Congreso. Son parte de los más importantes investigadores que hay aquí. Yo quiero que comenceis a contarnos historias porque tenemos una agenda muy apretada esta noche. Tras esa introducción nos vamos a hablar de uno de los pueblos más misteriosos y menos conocidos, yo creo, de esta parte del planeta. Sólo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos, listos para una edición especial del espacio en blanco en esta evasión desde las Islas Canarias. Concretamente desde Telde, en Gran Canaria. Tenemos dos horas para compartir ese mundo que nos gusta. Esta noche ya veréis llenos de invitados de lujo y de un montón de misterios para tratar. Algo que comenzamos en directo cuando es la una y ocho aquí en las Islas Canarias, dos y ocho en el resto de España. Desde el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde y con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Para todos nosotros es un placer estar aquí. Y hemos de dar las gracias a todos los que han querido venir. La colaboración del ayuntamiento de Telde, al que estamos muy agradecidos por cedernos estas instalaciones. Saben que los ayuntamientos económicamente están bastante fastidiados. Pero bueno, tienen instalaciones como estas que ameritan que podamos celebrar este congreso aquí en Telde. Perfecto. Mucha gente nos dice todavía si hay posibilidad de venir mañana al congreso, si no tienen reservada su entrada o su asiento. Sí, por supuesto que sí. ¿Todavía hay tiempo para ir mañana? Sí, aún nos quedan asientos libres, o sea, que mañana a partir de las ocho y media de la mañana pueden inscribirse si lo desean. ¿En dirección? Aquí mismo, en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce. Vale. No te voy a dejar mucho tiempo porque tenemos al grupo. ¿Cómo le llamas tú? Es que yo aquí soy el menos importante de todos. ¿Cómo le llamas tú, señores? Estos son el Comando San Borondón. Comando San Borondón. O sea, imaginen ustedes la mezcla de tres chicharreros y un canarión, lo que podrá salir de aquí, pero sí les tengo que decir que son los tipos que más saben probablemente de misterio aquí en Canarias. Yo creo que esta noche aquí el que menos tiene que hablar soy yo, son ellos los importantes y a disfrutar de ellos. ¿Forma de contacto con la información del Congreso? Ahora mismo, a estas alturas ya en el teléfono móvil, 687-798-849. Decimos a nuestros oyentes que tomen nota de ese teléfono esta noche, 687-798-849, porque igual hay alguna sorpresa. Ulises, gracias, gracias por tu forma de ser, por el trabajo que has hecho, por traernos a Canarias y por liarnos para este segundo Congreso Nacional del Misterio, que habrá muchos más. No, yo tengo que dar las gracias a todos los ponentes, principalmente, porque sin ellos no sería posible, y evidentemente a todos los asistentes, porque no podríamos hacerlo si no tuviéramos el público que lo quisiera ver. Y creo que el misterio va a rodear todo este Congreso y esta noche también va a haber mucho aquí en Espacio en Blanco. Seguro que sí, seguro que sí. Muchas gracias, te vemos mañana. En todo el mundo existen personas que afirman haber... Asómate al abismo de lo desconocido. Vamos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. El oscuro mundo en el diablo. Conradio Nacional. Una y catorce nos decían que no teníamos oyentes en Canarias y han venido de Tenerife, de aquí, de Gran Canaria, de La Gomera y de otros lugares. Así que gracias, yo os pido un aplauso a todos los que estáis aquí en este teatro. Gracias por venir a estar con nosotros. Y agradecer en primer lugar a Ulises Acosta y su equipo por organizar este segundo Congreso Nacional del Misterio, por su invitación. Traernos todos aquí a esta isla maravillosa. También a los compañeros de Radio Nacional, a Suso Caballero y Julián Tellez, que en este momento se están ocupando de nuestros unidos. Saludos aquí a Ángela Navarro, la responsable de Radio 1, y a nuestros dos compañeros técnicos a Madrid, Paco Bermúdez y María José Cascante. Saludos a todos los que a esta hora estáis sintonizados en Radio Nacional. A todos los que nos seguís a través del podcast, más de 100.000 descargas a la semana, cosa que nos alegra. Y no nos olvidamos a todos los que estáis ahora sintonizados en montones de lugares en el mundo, a través de la web de Radio Nacional de España. Es un placer que estéis ahí. Esta emisión de hoy se presenta muy completa. Muchos invitados, muchos misterios, como os decía. Tras esa introducción, os vamos dando algunos datos. Esta semana viajamos hasta las Islas Canarias para reunirnos con un grupo nutrido de investigadores. Junto a ellos, pasaremos revista a algunos de los misterios más significativos de las islas. Y ya veréis, será sorprendente. Canarias ha tenido tradicionalmente historias plagadas de brujas, encantamientos y seres sobrenaturales, formando parte de su acervo cultural. Gracias a esa fuente.